Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y hoy vamos a hablar sobre el contacto cero, este movimiento que a veces es tan difícil de hacer y creo que incluso para las personas que creen haber hecho contacto cero deberían ver este video porque hay muchas cuestiones que no se hablan tanto en más profundidad para que el contacto cero realmente funcione y uno sienta listo, esto realmente me está sirviendo y me está ayudando. El contacto cero va más allá de alejarse físicamente de esa persona, pensás que solamente es me voy de la casa donde estábamos conviviendo o no lo vuelvo a ver nunca más físicamente hablando, no hablo de esa persona con alguien o por whatsapp o lo que sea, como una distancia más concreta. Lo importante y lo impactante del contacto cero creo yo como enseñanza de vida para nosotros mismos incluso es que revela la dinámica entre ustedes dos pero además revela la debilidad de la otra persona y ya quiero explicarte por qué estoy diciendo esto. Es alejarte de esa persona y alejarte de la persona que vos eras en esa dinámica. Cuando estabas con esta persona se generó un vínculo en particular que no lo tenés con otras personas, que ha sido impactante a nivel psicológico y emocional para ti, que ha tenido sus particularidades, por eso es que muchas veces es como qué bronca porque siento que no importa nadie más, más que lo que esta persona en particular me ha hecho, más que si está o no está, si me valora o no las cosas que me dijo. Todo eso es como que siempre está retumbando ahí en tu cabeza y eso es muy importante reconocerlo para poder dar el siguiente paso porque qué es lo que ocurre cuando vengo yo como psicóloga o cualquier otro profesional y te dice mira tenés que hacer contacto cero. Uno duda, uno dice no me convence mucho porque de todas maneras es como claro yo que estoy saliendo desfavorecido de esta relación encima me tengo que ir así con la cabeza agacha por la puerta pequeña con lo opuesto digamos. Eso no me parece muy justo ¿no? Yo creo que en algún momento lo debes haber pensado o es por una cuestión de la adicción en sí que uno puede sentir por esa relación. Otra cosa que quiero aclarar es que este vídeo en particular va más allá de si estás en una relación con una persona narcisista o psicópata. En este canal no solamente me ven personas que efectivamente estuvieron en ese tipo de relaciones sino que me ven en general personas que están en relaciones desequilibradas o han estado en relaciones muy desequilibradas y no se recuperan aún de esos golpes. Pero volviendo al tema uno puede sentir que o es injusto porque yo me tengo que ir a esta relación así o sea tengo que buscar la manera de equilibrar un poco las cosas ¿no? O le digo algo o incluso cierro de una manera positiva como con agradecimiento y este sentido de gratitud son muy espirituales muy empáticos y si sos una persona así no te va a gustar irte con bronca de hecho te va a costar un montón aceptar esa bronca ese enojo hacia esa persona te vas a sentir un poco culposo o culposa por sentirte así o hasta vergüenza ¿no? porque mucha gente dice eso es de cobardes eso no está bien hay que hablar las cosas bueno hay personas con las que se puede hablar hay personas con las que no se puede hablar y nuevamente estoy hablando en general no tanto de solamente narcisistas y psicópatas ¿sí? hay personas con las que no se puede hablar con las que has intentado y no se ha podido entonces el diálogo es muy importante la comunicación es muy importante para una relación sana para una relación donde hay paz donde nos acompañamos donde somos felices juntos compartimos que eso es lo que vos querés todas estas emociones todos estos procesos mentales de preguntarte es como un conflicto interno ¿no? de ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿por qué? ¿qué injusto? o me da un poco de pena porque ahí nomás aparece esa parte más culposa ¿no? porque uno puede estar rabioso pero en algún momento aparece la culpa porque si sos una persona empática te va a pasar eso es normal y ahí empezamos a dudar y un poco nos estancamos porque la duda genera eso ¿no? y así vamos perdiendo más tiempo más tiempo más meses más años que después encima nos arrepentimos por eso yo siempre digo tengan mucho cuidado con esto cuando hay una situación en donde estás saliendo desfavorecida estás entregando un montón estás dando de más al otro eso te va a pasar factura en algún momento y es muy importante que lo veas que lo revises que lo notes si te está pasando uno piensa en el contacto será simplemente como un tomo distancia y ya y eso me va a ayudar a darme el espacio para poder recuperarme después tengo que hacer un montón de pasos primero que nada no no confiamos tanto en ese espacio que nos da el contacto cero entonces es como no sé si tengo tantas ganas de pasar por esto me ahorro todos esos problemas y mejor no lo hago o lo hago a medias y el tema es que cuando te alejas de una persona que te está haciendo daño que no te está dando lo que vos necesitas o lo que estás pidiendo específicamente en esa relación porque en todas las relaciones se tienen que hacer consenso se tienen que dar compromisos mutuos y se tienen que respetar por supuesto son como reglas bueno no reglas pero sí contratos si eso no está pasando ni hablar si estás en una relación donde hay maltrato evidentemente no te están dando lo que vos mereces no mereces estar en ese lugar sea más allá del otro o sea no mereces ponerte en ese lugar quedarte en ese lugar y el tema es que también al hacer contacto cero esto es lo más importante es que te estás dando espacio con tu yo del pasado te estás alejando de una versión de ti misma que realmente no sos como tal porque uno se transforma junto con otras personas no sé si has notado esto por ejemplo uno tiene ciertas ciertos ajustes ciertas modificaciones cambia el estado de ánimo cuando estamos con determinadas personas cambia nuestra forma de actuar incluso entonces eso pasa y también en este tipo de relaciones evidentemente uno no es uno mismo en esa relación ya somos una versión un poco baja digamos de nosotros mismos y lo que queremos realmente es alejarnos de esa versión de esa persona que fuimos cuando estás ahí en la relación no puedes verlo con claridad pero hay algo que te está anclando a esa relación hay una promesa una promesa incluso que se ha quedado en tu cabeza que son ilusiones incluso no porque si bien hemos hablado muchísimo de la época dorada de cuando una persona hace bombardeo de amor y uno se queda con eso a veces te puede pasar que te estés quedando solamente con las ilusiones con lo que tu cabeza también generó alrededor de esa relación a eso me refiero también con nuestra versión o una versión que no nos gusta de nosotros mismos cuando estamos con esa persona y seguramente lo has notado cuando estás con esa persona no sos vos mismo o vos misma creo que ese en algún punto es el mayor arrepentimiento que tenemos cuando revisamos cuando volvemos atrás no y decimos claro todo lo que hice todo lo que di pero además también cómo reaccioné cómo me provocó y yo respondí o cómo me puse en estas situaciones no algunos incluso ya con un tema más de culpa de cómo pude caer al principio y cómo puede volver o cómo pude aguantar tanto tiempo en ese vínculo creo que más que por la persona en sí obviamente que es por nosotros mismos por esa versión que no queremos ser pero que lamentablemente al tomar contacto con esta persona terminamos siendo qué es lo que pasa con el otro no porque hablando de dinámicas la realidad es que más allá de personas que hacen cosas a propósito o que tienen ya hábitos muy malos o que son desubicados y respetuosos no hay muchas personas que son así sé que estás en una relación donde hay cualidades de estas en esa persona estás tratando de que te vea de una manera determinada pero recordar nuevamente que vos estás siendo una versión que no querés ser y esa persona si le gusta esa versión les encanta esa versión que vos termina haciendo con ellos porque les es útil les es funcional les viene bien les viene cómodo y justamente ahí es donde está la dinámica que no estamos viendo en esta dinámica en la que estás metido o metida y que el contacto cero la revela y la pone sobre la mesa así con todas las luces o sea lo vemos con muchísima más claridad esa persona al final termina siendo más dependiente de ese yo del cual vos te puedes deshacer esa persona es dependiente de esa versión tuya pero vos directamente puedes hacer ese cambio ese switch y deshacerte como no sé una serpiente se deshace de su piel vieja y empieza a formar una nueva piel esto es lo mismo y como doy vuelta justamente el juego no por decirlo así como es que puedo desbalancear esto finalmente a mi favor y ahí es donde el contacto cero también aparte de lo básico no que uno dice claro me voy cierro la de un portazo y me voy punto eso no nos convence evidentemente el tema es que lo que pasa después es lo que es interesante sobre todo en la cabeza de la otra persona si es que querés saber que se va a dar vuelta el juego para tomar esa decisión y decir me voy y que ésta sea tu venganza realmente es que no se lo esperaban estas personas no se lo esperaban y quiero que observes quizás tu comportamiento con esta persona a lo largo de todo el vínculo no a lo largo de toda la dinámica quién siempre está ahí quién siempre ha estado disponible por decirlo así cuando esta persona se va y viene va y viene va y viene quién es quién es el que está quién es el que permanece de alguna manera vos cómo no le va a quedar cómodo cómo no le va a ser funcional que sigas en ese lugar pero que siga siendo esa persona porque yo te estoy hablando de dejar de ser de una manera determinada el contacto cero no es una conducta en sí son varias es una transformación total de tu yo de tu personalidad bueno no sé si decir personalidad porque es demasiado pero no entendés a qué me refiero empezar a hacer esos cambios necesarios que necesitamos justamente para volver la balanza a nuestro favor otra de las cosas que termina desbalanceando ese juego la dinámica tan abusiva y tóxica en la que podrías estar hoy mismo incluso a la distancia porque esto se trata también de dejar de maquinar acerca de esa persona de poder cerrar la página de poder perdón cerrar el libro no esa historia y lo guardo o mejor lo quemó no eso sería lo ideal para empezar desde cero en serio realmente es esto no entender qué es medio raro no que vos habiendo repetido la misma conducta una y otra vez que es esta persona va y viene va y viene y yo siempre estoy ahí soy ese factor común que nunca desaparece porque también nos han enseñado eso nos han enseñado a aguantar a soportar a siempre estar yo estoy ahí siempre para ti a veces nos lo creemos tanto que actuamos en consonancia a esas creencias culturales familiares no ni hablar y ahí estamos no repitiendo ese tipo de patrones y todavía pensamos que tiene que venir de afuera el cambio le pedimos a dios que nos deshaga de esta persona digo hay casos y casos por supuesto hay casos en donde es psicópata acoso digo del tipo psicópata tipo como un pokémon viste que es lo peor y sé que muchas personas están también con ese tipo de dinámicas que tratan de hacer el contacto cero y le sigue persiguiendo bueno eso ya es otra cosa pero bueno si es esto otro que estoy hablando acá si es importante ponerlo en palabras ponerlo sobre la mesa no siempre es la decisión del otro muchas veces más de las que a veces hasta nos gustaría si podemos hacer nosotros algo para recuperar el control y eso es lo más importante no en casos ya delictivos obviamente que es otra cosa no pero yo quiero que recuperes el control cuando realmente puedes recuperar el control porque para mí de verdad es muy triste ver gente personas muy valiosas con talentos con capacidades con esas posibilidades que yo lo veo con claridad no porque soy terapeuta de tener vidas realmente maravillosas acordes a sus valores viviendo otro estilo de vida con personas que los valoren y nuestra cabeza a veces nos juega una muy mala pasada y por eso es que quiero que entiendas todo esto creo que me fui al final como buscaba tu atención le encantaba tu atención quería que vos estuvieras ahí que le atendías quisieras todo por esa persona y lo hacías evidentemente porque tenés un gran corazón le quedaba cómodo esa persona antes no te pasaba cabida no le importaba mucho total estás ahí estás disponible porque va a estar tan pendiente pero cuando uno empieza a tomar distancia lamentablemente porque digo sería bueno que no pasa eso pero a veces digamos en las primeras etapas acomoda un poco nuestro ego incluso nuestro yo directamente nos acomoda un poco nos da como ese boost no de energía y de autoestima a poner entre comillas ahora estoy empezando a ponerme en valor realmente a mí mismo a mí misma me estoy dando el lugar que me corresponde ahora si te vas a dar cuenta de lo que perdiste ahora si vas a hacer todo eso que me prometiste en algún momento eso no puede ser así yo no voy a estar esperando porque el tiempo es muy limitado y porque todos merecemos hacer de nuestra vida lo mejor posible porque tenemos una sola vida mi vida es lo único que tengo cuando me vaya de este mundo y lo mismo te está pasando tenés que volver a ese centro y darte cuenta de eso también que una persona que necesita que vos tomes distancia que vos te alejes porque digo esto pasa en personal personalidades manipuladoras abusivas y también personas no disponibles emocionalmente que no saben lo que quieren que están ahí que van y vienen las relaciones intermitentes son muy dañinas a nivel psicológico tenemos que romper con ese ciclo y realmente los únicos que tenemos ese poder somos nosotros evidentemente hay casos y casos como te dije pero quienes tenemos el poder de sacarnos mentalmente a esta persona emocionalmente tenés que poder hacer ese movimiento de ponerte en primer lugar y la primera acción que puedes hacer es justamente esta el contacto cero dejar de ser un yo que no queremos ser una personalidad que no queremos conductas problemáticas que no queremos esto va más allá de lo que que hace o no hace el otro si el otro va y viene ya no nos importa acá importa nuestra decisión finalmente y eso es lo que va a hacer que las cosas finalmente se equilibren y que tu vida cambie de una vez por todas pensé en toda esa distracción todo ese ruido no porque la intermitencia ir y venir ir y venir y que no está siendo responsable afectivamente ese es el punto más allá de la mala intención o no la falta de responsabilidad afectiva es algo que me está preocupando un montón últimamente esta generalización de conductas narcisistas eso son distracciones en tu vida cuando vos corres todo ese ruido y empezás a ver realmente tus valores lo que te importa en la vida lo que necesitas en tu vida para mejorar la necesitas sacar el ruido como vas a pensar con claridad con tanto ruido nadie puede yo no puedo estudiar con un montón de sirena bocina música no no puedo necesito estar en silencio el contacto cero estarse ese silencio no puedes esperar a que esta persona te lo dé porque esta persona le encanta el ruido justamente o al menos están en lo mismo no nos terminamos con un poco contagiando en algún momento yo hablé de pulgas narcisistas yo hoy en día hablo de conductas problemáticas que se van contagiando porque uno se habitua también a ciertos contextos o personas que actúan de determinada manera y uno normaliza o entras en ese juego también no de agua bueno ahora le voy a hacer yo lo mismo eso es perder el tiempo y eso es una distracción no mereces distracciones en tu vida más que no sé ponerte una serie en netflix anda a ver amigos quedate mirando el techo bueno igual capaz eso no porque empezamos a rumear como locos pero no sé cualquier cosa pero no distraerte con el ruido de esta persona y básicamente esa es la lección del día de hoy espero que te haya servido un montón que compartas este vídeo para alguien que lo esté necesitando para que podamos ampliar nuestra perspectiva acerca de este tipo de relaciones y te veo en el próximo vídeo muy encantada de tenerte por acá